Pepe Tola sale a la luz con un mensaje y esto fue lo que dijo en su red social. Les voy a contar un poco lo que fue mi 2014 con tan solo 21 años de edad. En ese tiempo me gustaba la frase ríe aunque quieras llorar. Mi mejor amigo sufrió un grave accidente que lo llevó al hospital por la misma inseguridad que sigue viviendo mi país. Mi papá fallece después de haber estado un año internado en UCI. Jamás me imaginé que un acto de buena voluntad y la ayuda al prójimo con la que siempre me crié acompañado con mi exnovia y gran amiga me llega la notificación para ella declarar porque ese gran acto de buena voluntad se volvería mi mayor pesadilla. Me votaron del programa donde trabajaba. Después de todo ese tiempo de mostrar mi inocencia se ha vuelto mi mayor pesadilla. A partir de ahí podría decirles que la justicia de mi país es una decepción. Los procesos se demoran. Hay que rezar mucho para que los jueces actúen con derecho, con ética, con justicia y con igualdad. De derecho de la que todos hablamos y merecemos. Para verdad es el tiempo y para justicia Dios. Hace ocho años pido justicia para poder limpiar mi nombre, mi integridad como ser humano, como ciudadano y poder recuperar mi libertad. Siempre con la frente en alto y con la fe en Dios, a pesar de lo malo que nos pase, siempre veamos el lado positivo de las cosas y jamás perdamos la fe. Dios tarda, pero no olvida y está poniendo cada pieza en su lugar. Justicia para Pepe Tola. José Luis Tola Sandoval Pepe Tola. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.